Música 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 En los tiempos que salí al cementerio mi edad, recorrí y lo largo de encontrar. Todo el campo recorrí y lo largo de encontrar. En los tiempos que salí al cementerio mi edad, recorrí y lo largo de encontrar. Yo soy tu madre querida, no me pises hijo y hijo, yo soy tu madre querida.